¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este juego yo lo había traído ya al canal en el modo supervivencia había hecho algunos videos y bueno ha salido lo que es el modo historia así que no creo realmente que vaya a traer la campaña completa y eso porque de seguro debe ser bastante larga pero si me lo piden en algún comentario eso no tendría ni un problema en subirla ¿no es cierto? vamos a mirar el tema de la opción y eso antes bueno gente vamos a empezar quería comentar algo muy extraño que sencillamente cuando estaba empezando a grabar y eso se fue la luz y no volvía entonces lo dejé empecé a grabar ya unas horas de diferencia y en el momento que empiezo a relatar el intro este digo bueno gente se fue la luz y se fue la luz en el momento que dije eso la verdad tenía que comentarlo porque fue algo muy extraño y esperemos que a ver si de una vez por todas me deja grabar así que bueno episodio 1 no entres dócilmente Mackenzie y la doctora Greywood se pierden de vista cuando se ven se estrella en el norte de Canadá en plena naturaleza luchando por sobrevivir Mackenzie explora el pequeño pueblo de Milton donde empieza a comprender la magnitud de este apocalipsis silencioso bien vamos por acá aquí tenemos el lobito de carga que tantas veces lo he visto cuando me mataban en el modo de supervivencia cierto lourm quien sabe tu no El juego esta hecho por los creadores de Mass Effect, de hecho la voz que tiene el personaje principal es del Endante Chef, que linda aurora varial Se dieron una buena los muchachos esto Voy a preparar un poco de leña Bueno, acá nos explica un poco lo que es el nuevo tutorial en el que hayamos jugado el Super Iversy, nos explica cómo funcionan las cosas Yo realmente he jugado casi 200 horas, ya lo tengo bastante claro Así que nos tenemos que curar y aplicamos el mensaje Bueno, tenemos el diario de misión actualizado Busca una cuadra para resguardarte de los intereses del tiempo, enciende una hoguera para no morir congelado Ok Acá nos dicen lo que el juego nos da, que nos da comida, agua y protección Que de hecho, el tema de la protección, no sé si están así No sé ahora, pero en un tiempo un acuerdo que se me dio por acampar en una montaña Porque no me quedaba otro que se haber lanzado una tormenta de... Una tormenta esta de nieve Y pues los lobos me atacaron cuando estaba durmiendo, fue bastante horrible Vamos a encenderlo con esto Ahí va 45% de probabilidad de que encienda O choo Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos, vamos Plan que sea Vamos Día 2 Sí Si no está en rojo significa que Necesitamos chequear eso Este Vamos a ver si encontramos O podemos romper Aunque dije que tenemos que hacer agua Así que sí creo que voy a gastar Estos paros que encontré Troncos Y vamos a sacar Agua Me acuerdo que había subido en un Pues en un video De otro juego Esto del Del agua Y Directamente el loco No me acuerdo el nombre del juego Que era algo de Kudu No sé El tema es que El tipo no No derretía la nieve Para tomar Para hacer la agua Directamente se la comía Y no sé Había leído por ahí Demás que eso Que no está bien comer las nieves Así porque no puede agarrar Como una especie de calambre En el estómago O algo así Pero bueno El de la cosa lo comía Y de hecho Iba perdiendo temperatura Nomás Pero no Pues no se moría Pero aquí si Derretigo las nieves Como tiene que ser Ahora Vamos a derretir Unos dos litros Y a hervirlos Ah Ahí viene Bien 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 y ahora busca algo para comer y poner fuerzas bien morir, si no obtengo comida pronto pastilla para hacer agua agua potable excelente comida militar ahí va necesitación 50 calorías con esto no vamos a curar la infección panerían de que se infecte ahí está bien, ahí saltamos directamente vamos a ver vamos a buscar más por las dudas can't feel my hands getting colder if I don't have enough firewood will last the night no 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 determinado, uno no puede saber a veces bien qué hora es y eso es muy importante para la supervivencia, realmente cambió bastante en ese aspecto del juego cuando agregaron lo de la, pues esto de marcar las horas de esa manera, supuestamente le daban más realismo y todo eso, pero bueno, yo creo que no era necesario, podían en otro aspecto sinceramente mejorar eso, no era necesario tocar eso, bueno, tenemos un acelerador, así que va muy rápido esperamos hacer una hora de de fuego el fuego eso parece muy bueno, no tengo que calmarse antes del frango que voy a ir a solos ¡Suscríbete al canal! No quería dormir entonces. Pensaba que esa tormenta nunca acabaría. Necesitamos encontrar comida. Aquí hay un animal muerto o bien una persona. Eso fue una tormenta la última vez. Llegué ese árbol, ¿sabes? Tengo que comer pronto. No podemos abrir eso. Bueno. Abrigo que llevabas en el momento del asiento. La ropa... Sí, está congelada. Esto es algo que habían agregado también. Digamos que antes, según yo recuerdo, era que te congelabas. O sea, la ropa se congelaba cuando caías al hielo. Pero una vez que podías encontrar ropa congelada y eso. Pero ahora sí. Entonces tienes que ponerla... Tirarla al piso. Cerca de la fogata y así se va... Se va secando. Vamos a sacar la carne... Nuestro amigo. WTF, me lo puso el subtítulo en inglés? Decía algo de que la carne no... No sale tan buena, pero... Que va a salir igual. Vale, que va a servir esto del... Con la congelación es un... Es una heladera andante esto de la nieve. ... Cuando solitario el muchacho Jack Rabbit, remote transport, McKenzie speaking Whoa, whoa, slow down, Maureen What are you talking about? It's okay, Maureen I've got it from here Hello, Will What are you doing here? It's been a while, I know Yeah, years I haven't heard from you since I know, I know And I wouldn't be here if it weren't important Well, what brings you I mean, are you sick? No, no, not me But I need to get to someone who is Right So you're still a doctor Yes, I'm still a doctor I thought that after Why are you here? I need your help There's an isolated community in the northern part of Great Bear Someone there is very sick Great Bear? There's nothing there anymore Not since then I know But I have to get there Still trying to save the world, huh? Somebody has to What's that supposed to mean? Mackenzie Will I didn't come here to fight about the past I need a pilot to take me somewhere remote Someone who won't ask too many questions Someone I can trust Wait, questions? Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions Look The weather out there is bad Bad When it's getting worse You walk in here after Years I could have been dead You could have been Then you show up And you want me to just risk my life Flying into the middle of the great northern nowhere To deliver you and some mystery metal cage To some remote wilderness outpost All because you walked in here and asked me to? Yes Astrid You can't bring him back This isn't about that I know how hard it's been No You don't know, Mackenzie You don't know anything You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get Damn it I don't have time for this Wait The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not Throw your bags in the plane I'll get started on pre-flight Better buckle up tight Because it's gonna be a rough ride The sooner it is You don't know It's gonna be a tsunami Shoot I've ever had a feeling right now I don't realize I can't even think of this I don't know I can't even think of the weather I don't know But it's all I know I don't know Y bueno, lentamente, como que el mundo empezó a morir, ¿no es cierto? Un apocalipsis silencioso, como dice el... decía el escrito ese. De hecho creo que es el título, más o menos, del juego. Bueno, gracias por eso. Mientras que cocinamos nos vamos calentando. Me pregazo un poco de agua también. A ver, vamos a derretir. Un litro. Hervimos. Vamos a comer primero para que no nos dé tanta sed. Bueno, en realidad no sé si se suma. ¿Localización? Sí. Podrían ser en rojo. Bien. Listo. Bien comido, bien bebido. Y ahora... Prueba a ver si está lo bastante fuerte como para escalar y salir de desfilar. Solo es una idea. Bueno. La podemos correr. No. No se puede abrir. No se puede abrir. No se puede abrir. No se puede abrir. Mmm, con esa mano no sé. Uh. Un buen golpe. Por favor, la chucha. Debe bien dormir. No le digas lo que mañana te traeré. Ok. Mejor el ejercicio. Solo por dormir. Eso... Está bueno. No sé que hay alguna afección a lo que puedes curar. Se siente más fuerte hoy. Creo que puedo caer de aquí ahora. Bueno. lo que sabes puede salvar otra vida eso de interactuar con la gente supongo que si lo hacen como era en el Mass Effect ya tenías que ir tomando decisiones y eso puede estar bastante bueno el juego que era lo que le faltaba el modo supervivencia que andábamos por ahí totalmente sin ninguna persona viva estaban todos muertos solo una forma de ir vamos a llevar esto si me parece a un T ya que habrá comer si es tipo de cosa que no hay que ver entonces ya está arriba ¿no? vamos no caerse amigo ok a ver a ver más pedazos del avión no soy muy quisquilloso en ese sentido por eso que la campaña suele durar bastante en mi caso por el hecho de que me pongo a revisar todo esperamos que no a ver que pasó ¿están casado? no 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 No, 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 no. No, 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 no. I'm working on my own. Freelance, you could say. Freelance doctor? That sounds legit. I don't question your life choices, Mackenzie. Plenty of things you could be doing besides hanging out in your dad's old plane and drinking in the daytime. Hey, we had a lot of good times in this plane. And it's under control. I know, okay? I'm not here to fight, really. I think about him all the time, you know? I know you do. But I did. A choice I made. I did it for us. You don't have to. Let's just not... It's important that you hear this. There's things I need to say. Mackenzie, not now. There's... Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. That is not good. What's going on? The power's gone. The whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? There must be signs of Astrid around here somewhere. After does this đị Our plan. Not sure which of us looks worse. Poor girl. This is not how things are supposed to end. ¡Astri! Ah, ya lo que me olvidé fue descongelar la ropa. Sí. Failed. No hay nada por aquí. Parece que no. Definitivamente se ha pasado por aquí. Tengo que hacer un rápido. Mi perra está haciendo ruido. Sí, pero quiere que sprinte, pero ¿a dónde? Tengo que tener cuidado con esta bajada porque no podemos ir a la mía. Ranejos. Piedras. Ok. Está muy difícil, ¿no? Alguien ha estado aquí recientemente. ¿Para que ha sido Astrid? Bueno, supongo que lo de los conejos es algo opcional. Tampoco tenemos que hacerlo sí o sí. Vamos a intentarlo, a ver. Es más difícil, ¿eh? Ni siquiera tener una mira como para apuntar. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Pah, vamos a dejar el nuevo pinche conejo Vivirás un día más pequeño Y ahora... Peina la zona de accidentes Le sacamos un peine gigante y... ¡Machete! Las cosas se pueden comer Y de paso también sirve como jesca Lo que sobra ¡Machete! Metemos las cosas de vuelta adentro Prendan con las cosas en las manos Bueno gente, creo que voy dejando el gameplay hasta aquí Este... Porque se ve que esto va llevado para rato Lo de ponerme a peinar la zona Así que... Bueno... Como lo había dicho al principio del video Si ustedes quieren que suba más la... Que suba la campaña y eso Me lo dejarán en un comentario Y... Estaremos subiendo más contenido de Londar al canal Así que eso sería todo Hasta un próximo gameplay ¡Salute! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!